Muy buenas a todos, soy Lack y estamos de nuevo en 999 con el juego este del Bacarat que me parece que me ha ido bastante claro, que creo que es como la raíz digital que hemos estado viendo hasta ahora. Básicamente tenemos que sumar 3 de estas cartas para que nos den 9, quizá podamos hacerlo, quizá no, 4 más 5 son 9, 9 más 7 son 16 que serían 7, porque 1 más 6 son 7, 3 más 4 son 7, 7 por 2 es 14, 14 nos daría 5, 7 más 5 serían 12. Podemos hacerlo, 3 más 4 serían 7, 7 más 5 son 12, 7 más 7 es 14. Podemos hacerlo, en serio. O sea... A ver... ¡Ay, la madre que parió a Panete! A ver... A ver... Una... Vale... O sea, le tienes que dar ahí... No, no funciona... Vale... Vale, pues dejadme un momento... Vale, he decidido que voy a investigar un poco más antes de seguir con eso. Hay leña en la chimenea. Aquí hay una cosa rara con unos gravatos... ¡Ay, los ojos! Aquí hay otra cosa rara con unos gravatos... En ella. Junpei, ¿puedo notar un marco aquí? ¿Qué clase de pintura es? Pues... ¿Puede que sean nubes? ¿Nubes? Bueno, quizás sea un conejo. ¿Un conejo? O más bien, puede que sea una imagen ampliada de unos dientes. Nah, supongo que no hay nada. Solo es un lienzo en blanco, en un marco. Ya veo... Qué extraño... No es para encontrarme una carta aquí. ¡Ajá! Esta es la que he estado buscando. No. Vale, porque... Si... Mis cálculos no son... Equívocos... Oye, Junpei. Me preguntaste si de verdad creías que deberíamos jugar al baccarat. Bueno, lo he estado pensando y puede que tengas razón. Mira, en el baccarat, los jugadores calculan su puntuación sumando todas sus cartas y usando un solo dígito para jugar. Concretamente, usan el de las unidades. Ignorando el de las decenas. Pero este juego parece un poco diferente. Apuesto a que se utiliza la raíz digital. Así que tienes que sumar las tres cartas y jugar tu mano con su raíz digital. En otras palabras, ganaremos si la raíz digital de la suma de las tres cartas es mayor que 8. No es exactamente igual. Mmm... Vale, voy a intentarlo. Vale, si pongo estas tres cartas... El 5, el 6 y el 7... ¡Sí! Se abrió. ¡Genial! Lo has hecho, Junpei. ¿Crees que nos están diciendo que cojamos la carta 8? Pues venga, pa' la saga. Vale, cojamos esta carta. El 8 de picas. Las tres cartas que coloqué están pegadas a la mesa. Ah, pegadas a la mesa. No creo que pueda volver a cogerlas. Pues vale. Vale, tenemos una carta. ¿De qué me sirve a mí eso? Un lienzo en blanco colocado en un barco. No tiene nada pintado. Aquí hay una cosa rara con unos gravatos. ¡Anda! ¡Anda! Espera, cuando encendí las dos luces, se escuchó algo debajo de la chimenea. ¿Qué ha sido eso? He escuchado algo debajo. Pues una bolsa de fichas. O monedas. Leña. Hay una chimenea. Una chimenea. Tiene algo de leña. Vale. Se puede ir... Esta puerta está cerrada. No se abre. Desde luego, este arco es muy impresionante. Esta textura parece granito. Diría que tiene una decoración muy elaborada en varios lugares. Es una lástima que no pueda verlo. Esta silla va con la mesa de póker. Hmm. Es muy suave. Oh, vale. ¿Podemos examinar la bolsa de fichas? O de monedas. Hay un montón de monedas en esta bolsa de terciopelo. ¡Mira todas esas monedas! Quizás podamos hacer funcionar las máquinas con ellas. Es verdad, las máquinas. Se me había olvidado. Hay máquinas aquí. Espérate. Espérate, espérate. Ops. Vale. De acuerdo. Vale. De acuerdo. Muy bien. A atrás. Vale. No está bien puesto. Vale. Vamos a meter aquí las monedas de la bolsa. ¿Qué ha pasado? He ido a un ruido. Ah... Sinceramente, no lo sé. He pulsado algunos botones y golpeando la máquina un par de veces, pero no ocurre nada. Oh. Parece que la moneda se ha atascado. Vaya. Los rodillos no se ven porque las monedas están atascadas. Quizá en esta máquina. Ya veo. Una máquina traga perras. Parece que hay una ranura en la esquina izquierda. Quizás te vamos a meter ahí las monedas que acabamos de adquirir. Vale. Voy a meter una moneda en la ranura. Vamos, hijas de perra. Solo necesito una de vosotras. Vale. ¿Qué? Vale. 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 ¿Cómo era? ¿Cómo era? A ver. Yo recuerdo haber visto un trébol, una pica... No. Un rombo. Sí. O sea, un trébol, una pica y un corazón. Bueno. Un rombo y un corazón. Espera. Vale. Me han dado 3-7. Vale. Vale. 7-7-7. 7-7-7. 7-7-7. Y... Creo que he oído algo... He oído algo desbloquearse por aquí. Impresionante, Junpei. Ahora... Puede estar... Parece estar desbloqueado. Lo he hecho por... ¿Ha sido porque he tocado los botones en el orden correcto? Hay algo parecido a un cajón en la parte inferior de la máquina, ¿verdad? Es un compartimiento para recoger las ganancias. Probablemente, el cierre se haya abierto. Por favor, ábrelo si gustas. ¿Qué ocurre? ¿Hay algo dentro? Sí. Una carta. Y también... Una llave con el símbolo de Venus. Excelente, Junpei. Ahora podremos abrir la puerta. Entonces, solo nos queda deducir cómo salir de esta habitación. Correcto. Vamos, Junpei. Date prisa. Y se fue. Había una carta y una llave de Venus. Mejor me guardo la llave en el bolsillo. En cuanto a la carta... Un 2. En el letrero pone 3. El cuerpo principal de la máquina de tragaperras. No necesito usar... Esto para nada. Es un cajón que se usa para recoger el dinero. Está bloqueado y no puedo abrirlo. Este es el soporte de la máquina de tragaperras. No hay nada sospechoso aquí. Es el cajón que se usa para recoger el dinero. Está bloqueado y no puedo abrirlo. Qué novedad. A ver qué hay por aquí. A ver, yo lo digo así en plan... Claro. Quiero volver y abrir la máquina de tragaperras. Quiero volver y... Quiero volver y... Vale, sí, la vidriera. Quiero volver y abrir la caja fuerte. Esa es la puerta por la que vinimos. Está cerrada. No me jodas que no podemos... No podemos volver a pasar. No me fastidies. Espero que no le haya cagado. Espero que no la haya cagado. Aquí está la ranura para las cartas. Parece que tenemos que poner una carta aquí. Muy bien. Vamos a probar. Vale. He puesto el 8 porque sí. En plan... ¿Adentro que vas? ¡Se ha abierto! Parece que tenemos otro dispositivo que resolver. Me equivoco. ¡Aquí hay tres ranuras! Veamos. Tres ranuras para cartas. Y hay un 9 debajo. Eso seguramente. Significa que tenemos que hacer 9 con las 3 cartas que pongamos. En las ranuras. ¿No crees? Igual que hicimos en la mesa. Con el... En la mesa de Bacara. En fin. Probemos. Bueno. Solo tengo 3 cartas. Así que 2 más 3... Sí, ya está. Es que no tiene mucho. 2 más 3... 5... Más 4... 9... 9... Vale. Pongo todas las cartas que nos quedaban en las ranuras. ¿Qué ocurre ahora? ¿Es eso? Sí. He escuchado algo por la salida. Excelente trabajo, Junpei. Maravilloso. Parece que la salida se ha abierto. ¡Vamos! Vale. La salida no será esta, ¿verdad? Junpei. ¿A dónde vas? La puerta ya está abierta, ¿no? ¡El licor! ¿Vas a beberte el licor de la barra? Pues no voy a dejar que me ganes. Además, eres demasiado joven para beber licor. Cumplí los 21. Hace bastante. Ah... Déjanos a mi amigo y a mí tranquilos, ¿vale? Junpei. Junpei, debemos irnos antes de que Seven se vuelva loco. Creo que ya es un poco tarde para eso. Junpei. Si de verdad lo quieres, tendrás que pasar por... Primero por mí. No conoces a mi verdadera fuerza... No conoces mi verdadera fuerza. Si no quieres morir, ¡lárgate! ¿Queréis que... Os dejo aquí solos juntos? Ah... Voy a ir para atrás. Deberías saber. Esto es Junpei. Conseguí mi apodo de Seven después de enfrentarme a siete equipos a la vez. Y enviarles a todos al hospital. Soy una leyenda. Fantasma. Espera... ¿No tenías amnesia? Tenemos que salir de aquí antes de que Seven se le vaya a la olla del todo. A ver... Que no... Las luces vienen con un resplandor amarillo, claro. Vale, y yo quiero volver. Mira, como no puedo abrir la maquinita, la caja fuerte me va a dar un soponcio. Una puerta con un arco de piedra. Muy bien. ¡Vámonos! Te encontraste. Te encontraste. Te encontraste. Vale. Dame un segundo. Vale. Ya estoy de vuelta. Junpei y sus compañeros salieron del casino y entraron en una gran sala. Una sala en la que ya habían estado antes, de hecho. No fue gran sorpresa. Ya sabían cuál era su siguiente paso. La puerta de acero seguía allí, cerrada y bloqueando las escaleras. En el centro de la puerta había una cerradura con el símbolo de Venus. Pero esta vez, Junpei tenía la llave de Venus en su bolsillo. Sin perder un segundo, la sacó y la metió en la cerradura. La giró. Con un característico sonido metálico. Notó que la puerta se había abierto. Muy bien. Abramos esta mierda. Sin problema. Déjame ayudar. Junpei cogió el tirador de la izquierda y se ve en el tirador de la derecha. A la señal de Junpei, ambos empujaron y la puerta se abrió. Parece que la habéis abierto. Imagino que ahora deberíamos poder llegar a la cubierta C. ¿Estarás bien, Snake? Digo, las escaleras. Por favor, no te avergüences subestimándome. No me caería, aunque corriera de espaldas. ¿Lo estoy diciendo? El tío es un chulo. No sé si lo puede hacer, pero mola un huevo. Me alegro de oír eso. ¡Sigamos adelante! Tras las palabras de Seven, fueron hasta las escaleras y las bajaron rápidamente. En poco tiempo, llegaron a la cubierta C. Junpei bajó las escaleras un poco más, para comprobar la cubierta D. Cuando llegó al agua, llamó a Snake y a Seven. Justo lo que pensaba. La cubierta D está totalmente inundada. Al igual que el fondo de la escalera principal. La superficie del agua era lisa como un espejo. Fue un gran alivio que no hubiera subido mucho desde la última vez que la vieron. Junpei volvió sobre sus pasos y regresó a la cubierta C. Frente a las escaleras había un par de ascensores. Parecían idénticos a los del piso superior. Pues no habré visto ya veces estos ascensores ya. Entre ellos, en la pared, había otro lector de tarjetas. Y junto a él, otro extraño símbolo. Eh, mirad. Es el símbolo de Lotus. ¿Qué? Ese quema sale un poco raro. ¿Lo ves? Es el símbolo de la mujer con unos cuernos diabólicos. En serio, tío. Qué cabrón. Ja, 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 ja. Sí, no lo veo. No hay duda. Eso ha sido muy buena, chaval. Seven despeinó el pelo de Junpei en lo que posiblemente pensaba que era un gesto amistoso. Junpei temía que su cuello se rompiera, a pesar de que Seven había controlado su fuerza. Por suerte, Snake los interrumpió. Tras la observación de Junpei, había ido a examinar el lector de tarjetas. Este es el símbolo de Mercurio. Las marcas que confundiste con cuernos son una versión esterilizada... Estilizada... esterilizada... Estilizada de las alas y la vara de Hermes. ¿Alas y una vara? ¿Así que te ataca con la vara hasta que te mueres y vas al cielo? Me sigue sonando a Lotus. Ja, 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 ja. Se ven agitó la cabeza de Junpei aún más fuerte y el joven se empezó a sentir como si su cerebro estuviera saliéndose de su cráneo. Empezó a sentirse algo mareado. A menos que podamos desactivar este dispositivo, dudo que el ascensor funcione. En otras palabras, tenemos que encontrar una tarjeta con... una tarjeta llave con el símbolo Mercurio. Eso es lo que creo. Decidieron dejar los ascensores de momento y volvieron a las escaleras. A la izquierda había otro pasillo. Había muchas puertas a ambos lados de este. Parecían no tener fin y los tres se sintieron muy insignificantes de repente. ¡Oh, mierda! No tenemos suficiente tiempo para mirar todas, ¿verdad? Quizás podamos volver aquí luego. Comprobemos el otro lado. Se dieron la vuelta y volvieron por donde habían venido. A la derecha de las escaleras se extendía otro pasillo, adentrándose en las entrañas del barco. Tras unos momentos, recorriendo el pasillo, llegaron a una zona aproximadamente del mismo tamaño y forma que la del piso superior. En el lado izquierdo había dos puertas dobles. ¡Bueno, abramoslas! Junpei asintió y eligió la más cercana a él. Le dio un pequeño tirón y notó que se movía. Estaba abierta. Emocionado por encontrar una puerta abierta, entró dentro. Junpei no sabía qué pensar de lo que veía. Y nos volvemos a encontrar. Se quedó ahí, de pie, incapaz de hablar. Los ojos de Seven abrieron de par en par y se quedó abierto. Tras un largo rato, Seven consiguió hablar. ¿Qué es esto? Había una gran sala ante ellos, más bien una caverna que una sala. Era de un tamaño abrumador y sobrecogió a Seven y a Junpei. Pero no estaba vacía. Toda la sala estaba llena de filas y filas de camas. Eran camas simples, poco más que hierros y colchones delgados. ¿Esto es una enfermería? Al fin había conseguido ponerle un nombre al olor que llenaba la sala. La sala estaba impregnada del olor áspero y cortante de los antisépticos. En el centro había estanterías repletas de medicamentos y varios aparatos médicos, cuya función Junpei desconocía. Sin embargo, lo más importante era que en la pared del fondo había cuatro puertas. Entre ellas había un gran número de un dígito pintado con rojo. La puerta de la izquierda tenía un 3. La segunda puerta por la izquierda no tenía número, pero la tercera tenía un 7. Y la que estaba a la derecha tenía un 8. No había duda que eran puertas numeradas. Aunque a Junpei le pareció extraño que la puerta entre la 3 y la 7 no tuviera número, se preguntaba qué podría significar. Echémosle un vistazo a esas puertas. ¡Sí, buena idea! Los tres se abrieron paso a través de las camas hacia la parte posterior de la sala. Al llegar empezaron a investigar cada una de las puertas por turnos, sin mucho resultado. Sí, cerradas, como pensaba. Naturalmente. Después de todo, el juego nonario posee ciertas reglas y el poder abrir las puertas tan fácilmente iría contra ellas. A no ser que nos identifiquemos en el red, las puertas numeradas no... ¡Eh, eh! ¡Mira esto! ¡Mirate esto! De repente, Steven habló más alto, interrumpiendo a Snake. ¡Mirate! ¡No hay nada! ¿Eh? ¿No te acuerdas del red de la escalera principal? Si no había nadie adentro, ponía libre la pantalla pequeña. ¡Ah, sí! ¡Sí, tienes razón! Pero en este... No hay nada. No hay nada. ¿Verdad? ¿Crees que estará roto? ¿Crees que estará roto? Me estoy liando. Solo hay una forma de averiguarlo. Junpei y los otros pusieron sus manos en el panel, pero no ocurrió nada. El red se negaba a cambiar. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que creo que ya sé que hay en la caja fuerte. Probaron bajando la palanca, pero sería sin funcionar. Como esté lo que creo que vaya a estar... No creo. Sería muy... ¡Ay, pero como esté me voy a cabrear muchísimo! Como pronto descubrieron... Como pronto descubrieron... No era solo el red de la puerta 8 el que no parecía funcionar. El red de la puerta 7. Es que me está viniendo una epifanía ahora mismo. Me está viniendo en plan un montón de información que es que no quiero... O sea, a lo mejor me voy a equivocar. Por eso no voy a decir nada. No voy a decir nada. Pero es que, ostia... Como haya lo que creo que haya en la caja fuerte... A lo mejor es algo que no me puedo imaginar, pero bueno. Bueno, ninguno funcionaba. ¿Qué estaba pasando? Deben estar rotos. Joder, ese cabrón. No pensé que Zero fuera el tipo de persona que la caga en algo como esto. Eh, espera. Zero lo ha tenido todo bajo control desde el principio. ¿Y dices que va a cometer un error ahora? Bueno, es la única cosa que se me ocurre. Este cacharro no funciona. Mientras Junpei y Seven hablaban, Snake estaba ocupado examinando el red. Tras un momento, bajó las manos y habló. Parece que el mecanismo interno ha sido sustraído. ¿Mecanismo interno? Eso he dicho. Echad un vistazo debajo del red. Junpei le hizo caso y se agachó para ver la parte inferior del dispositivo. Había una larga y delgada abertura debajo del red. Al examinarlo más de cerca, se dio cuenta de que era más una ranura que una abertura y que claramente servía para poner un dispositivo eléctrico. Los otros dos red eran iguales. Estaba claro que había algo, que algo había sido sustraído de ellos. Ya lo pillo. Así que los red no funcionan porque alguien los ha destripado. Así que los red no funcionan porque alguien los ha destripado. Así lo creo. Pero, ¿por qué? ¿Y quién? Quiero decir, no tiene mucho sentido. No tengo ni idea. ¿Cómo ibas a ver algo así? Entonces... Escucharon el sonido de una puerta abriéndose. Los tres se giraron y vieron a... ¡Akane! ¡Ah, no! Pensó Junpei. ¡Es... ¡June! Se paró en seco. Sorprendida de verles y fue casi atropellada por el resto de compañeros que entraban por la puerta detrás de ella. Ace, Santa, Clover y Lotus entraron por la puerta. Todos se sorprendieron de ver a Junpei, Snake y Seven. Junpei y Seven se quedaron sin palabras por un momento. ¿Qué hacéis vosotros? ¿Qué hacéis vosotros? ¿Por qué estáis...? ¿Por qué estáis...? Tras un momento de silencio y sorpresa, todos empezaron a hablar, desesperados por intercambiar información. Hablaron sobre las salas en las que habían estado y cómo acabaron en el mismo lugar. Evidentemente, nada de eso era muy útil, pero apenas importaba. Estaban contentos de volver a verse. Aunque no todos se mostraran igual de contentos, compartían de alguna manera una sonrisa en sus labios. Casi parecía que ya se hubieran olvidado de la muerte de Nueve. No, pensó Junpei. Quizá no sea eso. Quizá el hecho de que su muerte fuera el que les hacía sonreír a todos. No en un sentido perverso u odioso, Nueve había muerto. Pero ellos seguían vivos, y eso era algo por lo que estar contento. Una especie de alegría simple y sencilla. La alegría de estar vivo. De seguir vivo. Lo sentía mal por Nueve, pero en aquel momento, Junpei solo se alegraba de seguir con vida. Vale, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Yo estoy esperando a ver si... Es que, como en la caja fuerte, haya lo que... Es que tiene todo el sentido. Es que lo estoy pensando ahora mismo y tiene mucho sentido. O sea, a mí la idea que se me ocurre es una idea loquísima. No está basada en casi nada. Está basada en que Snake desaparece. Y Snake, tanto si Junpei va por la ruta 4 como si va por la ruta de la puerta 5, ve la... Bueno, no la ve. Se encuentra con la... No la ve. Se encuentra con la caja fuerte. Y mi teoría es que los dispositivos electrónicos que les faltan a los RED y algo más, están dentro de la caja fuerte. Esa es mi teoría. Ahora bien, puede que sea verdad, puede que no lo sea. No tengo ni idea. Bueno, nada más. A lo mejor estoy completamente equivocado, ¿sabes? Y realmente Zero está en el barco ajeno a nosotros 9 y metió los RED por cualquier motivo. Pero bueno, no tendría mucho sentido eso tampoco. Como sea. Bueno, sí. Nos obligaría a dividirnos. Bueno, como sea. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nada. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!